si la impresión que no ha dado general hasta la fecha es una buena impresión nos damos cuenta que quiere trabajar está trabajando pero lo que más me ha gustado el equipo que tiene alrededor yo felicito a ese general felicito al el coronel gladi crin porque trabajos que estaban pendientes de los saben como el asesinato del joven en el restaurante ya lo aclaró porque si aquí habían otros coronel de la de crin no se había aclarado eso entonces hoy el doctor y quienes habla vino a reunirse con el general y el coronel de la de crin para contarle el hecho acontecido con el robo de mi primo así que espero que el coronel pueda ayudarnos igual que el nuevo general porque eso es lo que queremos si ellos trabajan aquí nosotros le vamos a estar ayudando estaremos al lado de ellos porque san francisco de macorri en los últimos tiempos de los suas sabe y creció un auge delincuencial que metía miedo pero todo el mundo sabe que ha mermado un poco y esperamos que sigan trabajando porque eso eso lo queremos un trabajo para san francisco de macorri en el